Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase virtual de Aprender, el canal número uno del derecho en el mundo hispano. En esta clase vamos a estudiar la celebración de tratados internacionales. Esta clase forma parte de nuestro curso de Derecho Internacional Público, así que acá arriba te dejo el link para acceder a la lista de reproducción completa. También aprovecho para contarte que si visitas nuestra página web en www.aprenderderecho.org vas a encontrar muchísimo material extra sobre esta y todas las materias de la carrera abogacía. Y siguiéndonos en nuestras redes sociales vas a estar siempre al tanto de las últimas novedades y vas a poder obtener descuentos especiales porque como ya lo sabes nos financiamos únicamente con el aporte voluntario de nuestros estudiantes. Así que si podés te pido por favor que te unas a este canal para acceder a todo nuestro contenido exclusivo y ser parte de nuestra comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a estudiar que hay una materia que aprender te va a ayudar a aprobar. Para dar inicio a esta clase debemos tener en cuenta que la palabra celebrar, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, implica realizar un acto formal con las solemnidades que éste requiere. Teniendo en cuenta qué significa celebrar y recordando que en clases anteriores estudiamos qué son los tratados internacionales, podemos tener una idea de a qué nos referimos cuando hablamos sobre la celebración de tratados internacionales. Recordemos que hace algunas clases dijimos que un tratado es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre los estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Entonces, cuando hablamos de la celebración de tratados internacionales, hacemos mención de la realización de los actos formales necesarios para que se configure este acuerdo entre sujetos de derecho internacional. En este marco debemos destacar que la convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969 proporciona el marco legal que regula la celebración de tratados internacionales, estableciendo en primer lugar y como principio general que todo estado tiene la capacidad inherente para celebrar tratados. Y esta capacidad es un principio básico del derecho internacional que se basa en el reconocimiento de la soberanía y la igualdad de los estados. Dicho esto, y para no morir en la literalidad del diccionario de la Real Academia Española, debemos destacar que la celebración de tratados no se desarrolla en un acto único y aislado, sino que el proceso de celebración de los tratados internacionales se compone de distintas fases o etapas. Vamos a ver entonces cuáles son las etapas de la celebración de los tratados internacionales. En primer lugar, vamos a encontrar a una etapa de negociación. Y en esta etapa los representantes de los estados hacen propuestas y contrapropuestas, es decir, que se discute y se fijan posiciones de cara a lograr un entendimiento para poder elaborar el texto del tratado. Todo esto es presidido por el principio de buena fe, es decir, que en la negociación encontramos tratos dirigidos a la conclusión del convenio o pacto. En la segunda etapa se produce la adopción del texto, y según lo establecido por el artículo 9 de la convención, la adopción del texto de un tratado se efectúa por el consentimiento de todos los estados participantes en su elaboración, salvo en el caso de que se adopte en el marco de una conferencia internacional, en cuyo caso la adopción del texto se efectúa por mayoría de dos tercios de los estados presentes y votantes, a menos que esos estados decidan por igual mayoría aplicar una regla diferente. En estas dos etapas, es decir, en la negociación y en la adopción del texto, el estado es considerado como estado negociador. En la tercera etapa se produce la autenticación del texto, y conforme con lo previsto por el artículo 10 de la convención, el texto de un tratado queda establecido como auténtico y definitivo mediante el procedimiento que se prescriba en el mismo tratado o mediante el procedimiento que convengan los estados que hayan participado en su elaboración. Y si no se establece ningún procedimiento de autenticación del texto, el texto queda autenticado mediante la firma puesta por los representantes de los estados en el texto del tratado o en el acta final de la conferencia en la que figura el texto. En esta etapa, el estado ya no es considerado como estado negociador, sino que pasa a ser considerado como estado signatario, porque ya ha firmado el texto y el texto ha quedado autenticado. Y la última etapa de la celebración de los tratados es la manifestación del consentimiento en obligarse. Este consentimiento puede manifestarse mediante la firma, mediante el canje de instrumentos que constituyan un tratado, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o incluso en cualquier otra forma que se hubiere convenido. Y debemos destacar que se entiende por ratificación, aceptación, aprobación y adhesión el acto internacional por medio del cual un estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado. Y en esta última etapa, el estado pasa a ser considerado como estado contratante. Ahora bien, debemos tener en cuenta que para la adopción o la autenticación del texto de un tratado, o para manifestar el consentimiento del estado en obligarse por un tratado, es necesario que alguien manifieste la voluntad, porque los estados son personas jurídicas que requieren de representantes para expresar su voluntad. En este contexto, la convención, en su artículo 7, establece que se considera que una persona representa a un estado si cuenta con plenos poderes, y se entiende por plenos poderes a un documento que emana de la autoridad competente de un estado, y por el que se designa a una o varias personas para representar al estado en la negociación, la adopción, o la autenticación de un texto de un tratado, o incluso para expresar el consentimiento del estado en obligarse por un tratado, o para ejecutar cualquier otro acto con respecto a un tratado. Pero también la convención establece que puede representar al estado un sujeto sin plenos poderes, pero que según la práctica, seguida por los estados interesados o de otras circunstancias, pueda ser considerado representante del estado. Asimismo, en virtud de sus funciones y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que representan a su estado los jefes de estado, jefes de gobierno, y ministros de relaciones exteriores para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado, los jefes de misión diplomática para la adopción del texto de un tratado entre el estado acreditante y el estado ante el cual se encuentran acreditados, y los representantes acreditados por los estados ante una conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de sus órganos para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia, organización u órgano. Vamos a ver ahora la etapa interna en la República Argentina para la celebración de tratados internacionales. Debemos destacar que en la República Argentina la aprobación de un tratado internacional es un acto federal complejo porque intervienen distintos órganos de poder del estado federal. La etapa interna se desarrolla después de la autenticación del texto. En primer lugar, el Congreso debe sancionar una ley en la que aprueba el texto del tratado. Es decir, que cuando el texto ha quedado autenticado, el Congreso de la Nación debe aprobar ese texto. Esa ley aprobatoria permite que el Poder Ejecutivo pueda manifestar el consentimiento en obligarse. Pero, aún con la ley aprobatoria, el Poder Ejecutivo no queda obligado a manifestar el consentimiento en obligarse. Sino que esta ley aprobatoria solamente autoriza al Poder Ejecutivo a manifestar el consentimiento en obligarse. Pero, aún no obliga al Estado, ni tampoco incorpora el texto del tratado al ordenamiento jurídico interno. Sino que, una vez que el Poder Ejecutivo adquiere la facultad de manifestar el consentimiento en obligarse, puede hacerlo. Y, una vez que el Poder Ejecutivo manifiesta el consentimiento en obligarse, aún no se incorpora el tratado al ordenamiento jurídico interno. Porque, además, se requiere que el tratado internacional entre en vigor para la República Argentina. Observen ustedes que, si el tratado aún no entra en vigor, nuestro país sigue siendo considerado como Estado contratante. Tal como sucede con la Convención de Viena de 1986. Fíjense que se han dado todos estos requisitos, pero como el tratado aún no ha entrado en vigor, nuestro Estado aún no es considerado Estado parte. Sino que es solamente considerado Estado contratante. Y, para que sea considerado Estado parte, se requiere que el tratado internacional entre en vigor para Argentina. Cuando se dan todas estas condiciones, el Estado va a ser considerado como Estado parte. Observen ustedes que la entrada en vigor no es una etapa del proceso de celebración de los tratados internacionales. Sino que es otra cosa que vamos a estudiar en clases siguientes. Pero, es importante que tengan en cuenta que la entrada en vigor no es una etapa del proceso de celebración de los tratados. Y, mientras el tratado no entre en vigor, según el artículo 18 de la Convención, los Estados deben abstenerse de realizar actos que frustren el objeto y el fin de un tratado, si es que ya han firmado el tratado o han canjeado instrumentos que constituyen el tratado. Es decir, que hasta que no entra en vigor el tratado, los Estados no quedan obligados internacionalmente, pero sí deben abstenerse de realizar actos que frustren el objeto y el fin del tratado hasta que éste entre en vigor. De esta manera, llegamos al final de la clase de hoy. Esperamos que esta clase te haya servido y queremos que sepas que este canal es posible porque nos financiamos a través del aporte voluntario que realizan nuestros estudiantes. Así que, si podés, unite a este canal para disfrutar de todos los beneficios que ofrecemos por un pequeño importe mensual. Si te quedó alguna duda, si tenés alguna pregunta o alguna sugerencia para hacernos, te pido que nos dejes un comentario. Muchas gracias y hasta la próxima.